El Podcastroso. Saludos hijos de las redes sociales. Bienvenidos a un Podcastroso más, edición especial. Les saluda como siempre su amigo y padre, el compayazo. Y a mi izquierda, mi hermanito de leche, damas y caballeros. Ponte pa' que te eches sabroso, sabroso, mi querido compayazo. Alexis, ojitos de huevo. Qué gusto saludarte. Me da gusto estar contigo, güey. Me da gusto estar con el invitado que tenemos hoy, invitada, invitade. Me da gusto porque, bueno, tenía ocho meses que no grabábamos y el resultado. Ahora sí que hemos visto el resultado, mi querido compayazo. ¿Hemos? Bueno, he visto porque tú. Ahora resulta que el ciego soy yo. Exacto. Bueno, el ciego no eres tú, además no he visto el video en tu canal, porque no sé si ya lo subiste, pero nosotros. No, pinche gordo no lo ha subido. Ahorita vamos a hablar de eso, porque se la tengo guardadita. Ahora me los manda. Ahora me los manda. Ahí está para que los suba. Pero es que tú le quitaste la contraseña, ¿no? Yo no le quité la contraseña, güey. Gordo, ¿te quitó la contraseña o no? Tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Ahorita vamos a hablar. Aquí va a haber putazos. Va a haber putazos. Va a haber pelonasmazos. Nada más y nada menos que el mismísimo Pepe Pelos. ¡Abuelo! ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Abuelo! ¿Cómo estás, Pepe Pelos? Ay, pues estoy bien bueno, bien sabroso, directamente desde Iztapalapa. Bien contento. Bien, muchísimas gracias, mis dos ídolos. ¿Eres de Iztapalacra? Soy de Iztapalacra. ¡Ey! Del mejor. Pura leyenda chingona, ¿no? Mira, el Iztapalapa está a Los Ángeles Azules. ¿Tú? Estoy yo. Y Los Ángeles Azules. ¿Y yo? ¿Y tú? ¡Ay, güey! ¡Y Los Ángeles Azules! Y tú, y no olvidemos a Jesucristo. ¡Ah! ¡Ah, claro! ¿No? Claro, claro, claro. Ahí la versión de Iztapalapa. Sí, sí, sí. Ahí en el Cerro de la Estrella, ¿sabes? Ahí. Hace 200 mil años, ahí en el Cerro de la Estrella. Oye, un chico. Se le paba. ¡Qué cabrón que los hayas contado, güey! Porque yo ahorita de costar los trabajos me quedé ciego otra vez. Imagínate. Este güey nomás está viendo aquí en chingada. ¿Te tocó alguna vez participar en la procesión? No manches, sí. No vi el perfil. No me lo quisieron dar de María Magdalena. Yo dije, no, es así de barrabás, pues ya siempre me lo hubieran dado. Me hubieran dado la de barrabás. Me hubieran dado la de barrabás. ¿A dónde barrabás? Al huevo. Oye, muchas gracias. Yo me imagino que hubiera estado ahí en vez de que la gente gritando, ¡Jesucristo es mi señor! Le han empezado a gritar, ¡Pero! Sí, sería más divertido. Por lo menos te incita a sacar las chelas y al de Genere. No, ahí no pueden faltar las chelas ahí en Iztapalapa. Yo creo que ahí se inventaron las chelas. ¿Sabes que Iztapalapa es uno de los asentamientos, uno de los primeros asentamientos en todo el Distrito Federal? ¿De qué? De Riatas ahí. ¿Viste un asentado? No, hay algo puñal allá, güey. No nos gustas. Si no eres, te apuñalan, de todos modos. Yo por eso medio me torcí de ahí. O sea, no creas que porque me gustó, no. No, 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 no. A mí me dijeron, dice, si Dios murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo moriré yo que me clavan diariamente? Es el pan nuestro de cada día. Dice, me encanta la riata como a Rambo la guerra, no chingues, güey. ¿A ti ojito? ¿A ti te gusta la riata? No, fíjate que no la he probado. Tú córtatela, me la das en tu brazo, güey. Sí, no lo ocupan más que no lo ocupan. Si no lo ocupas, pues dale. Sí, güey. Ay, claro, hay que apoyar a la comunidad. ¿Hay que apoyar a huevo? Sí, güey. Desde chavo siempre me apoyaron, güey. Sí, no lo dudo. Sí, en la mesa, en la silla, en la cama, güey. O sea, el compayazo siempre me ha apoyado. Yo sé, yo sé que el compayazo sí. Lo que pasa es que como soy una persona débil, ya necesito apoyar. Porque ya no te lo tengo. Al compayazo últimamente lo hemos apoyado en sus eventos de beneficio. Por aquello de su contorreo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué le pasó? Hace poquillo, ¿no? Pues ahí andaba, ya entre... ¿Ya estabas tirando la pata? Ay, yo pensé que ya la habías tirado, güey. Yo pensé que estaba hablando aquí con un pinche... ¿Sí conoces, güey? Yo hacía los zombies en la feria de Chapultepec. ¿En serio? Sí, güey. En la feria de Chapultepec. Tú hubieras estado con camadre ahí, cabrón. ¿Por qué no hiciste casting, güey? ¿Por qué no hiciste casting, cabrón? Porque me pasé de vivo. ¡Qué pendejo! Oye, güey, ahorita hablando de lo de la comunidad, ¿no? En la comunidad se estila mucho que en los bares o hay lugares, hay sitios que se llaman cuartos oscuros. Yo ahí vivo, güey. Ahí vivo. Ahí me la paso. Está chingón, la neta. Cogerte lo que hay. Sí, pero en el metro tampoco te la mames, güey. O sea, ahí enfrente de todos, ¿no? Es que desde que me junto con el Gordo Cabines, soy otro, güey. El Gordo Cabines. ¿Quién es el Gordo Cabines? Ahí tú lo puedes ver. Yo lo veo a los Timón y Pumba, güey. El Gordo Cabines, güey, es una persona que básicamente ha andado en los barrios, güey. Ha desfilado por los mundos de... El güey se edita la voz, pero ahorita va a hablarme. El güey hasta se edita la voz porque es culo. Se edita la voz, pero... O sea, cuando habla le hace así. Se pone como sonido de ardillita porque como él edita el video, güey. ¡Saluda, Pesopumba! ¡Pesopumba! Ahí está Pesopumba. ¡Venga, violenta! ¡Venga con una chaqueta! Se puso bien bélico antes de que llegara, se puso bien bélico. Agarró una pluma y... Y dijo, ¡tenejos hasta escribir! Señor Gordo Cabines, por ejemplo, ilustre usted a Pepe Pelos sobre alguna cosa que usted haya visto así de la comunidad. Porque usted ha probado de todo, Gordo Cabines. Usted ha probado de todo. Él es pansexual. Sí, se ve todo terreno. Sí, todo, todo terreno. Es con una tesis, nada más. Estás haciendo una tesis. Una tesis, sí. Y estás probando qué, universitarios. Por eso los chavitos que traes al lado. Es una tesis, tesis, tesis. Ahora sí que eres como el doble de Michael Jackson, ¿verdad? Yo diría el triple. Este, nada, estamos buscando la realidad de esa leyenda urbana que son las cabinas. ¿Verdad? ¿Eso? ¿En los qué? ¿Eso ya te cogió Pepe Pelos y no sabías, eh? No, yo no cojo chingadera. ¿Eres exigente de Pepe Pelos? Claro, sí. Sí, sí, sí. Me gusta ir a los cuartos oscuros porque me encanta, me excita, me pone los pelos de punta la gente que no ve con quién hace la... Ya traigo los ojitos en blanco, te decía. Sí, ya te deseo, güey. Ya es el orgasmo permanente. Oye, en realidad ni eres feo, güey. Si no va por tu cara, tu cuerpo la harías, güey. Ahora sí mucha risa, pinches barberos, ¿verdad? Déjalos, ¿no? Ahora sí. Es la primera vez que veo que se queda callado, güey. Es que si me responde, no le tocan la noche, güey. Traía pito en la boca antes de decir pito en la boca. Oye, pero entonces sí vas a ir a la marcha. Sí, sí, siempre que podemos, vamos. Ya ves que también me imito personajes y hago otro tipo de cosas. A veces me llaman para hacer que... Como de la Paulina Rubio, de la Casa de las Flores, o que voy de Laura León, o como he trabajado toda la vida en bares y discotecas donde va el ojito de huevo. Donde tuvo sus primeras experiencias sexuales. Es de mesero. Entonces, pues sí, me invitan, me invitan muy seguido. Y si no tengo trabajo o algo y puedo, pues también voy y voy al cotorreo. Se pone bien padre. Deberían de ir, la neta, deberíamos de hacer el carro alegórico de... Sí, pues sí, deberíamos de hacer el payaso y el ojito de huevo. Porque se la pasarían bien chingón. Imagínate, nosotros en un carro alegórico hasta arriba poniéndole... Que en tu casa llevarían una carroza. Y en lojitos de huevo como María Magdalena. Ahora sí mucha pinche risa. Joder, su... Daría chido, güey. O sea, un carro alegórico de comediante estaría bien pinche desmadroso. Imagínate al JJ en tanga, güey. Con una llavezota así. ¿Qué malo? Eso es un rumor, un mito urbano también, para que no haya... ¿Cuál sí? Que a tu pinche chismoso, porque andas quemando a la gente. ¿Pero quemando qué? ¿Quemando qué? Pues todo el mundo lo sabe. No, ¿verdad cuál? Todo el mundo lo sabe, porque tú todo el mundo le dices. No. Por eso. Eso salió ahí con tu amigo Gustavo Adolfo, al que le andabas vendiendo exclusivas. ¿Te acuerdas? Con el que andabas de... Ahí. Ahora ya me da miedo a mí regresar a los vicios, porque vas a estar de chismoso. No. Nos daba más miedo a nosotros, tus amigos, que nos fueras a quemar en chisme no like. ¿Te acuerdas? ¿Qué se siente, perro? Es cierto, es correcto. Ok, ok. Oye, ¿qué día es la marcha? ¿Qué día es la marcha? El 24 de junio. Ah, no. 24 de junio. ¿Ya pasó? No, voy a estar en Mexicali o en Tijuana. Tijuana. Ah, sí me dijo, allá en la muestra oaxaqueña vas a estar. Sí, sí, con el grillito. Sí, me dijo que porque allá iban a festejar la marcha gay y te llevaban de reina, ¿no? La reina ya subió. El grillito, saludos al grillito. El grillito. Y andando a contratando a todos los de la casa del actor. Sí, sí, sí. Como que hace shows a beneficio también. Y me dijo que está llevando a puro, este, machín, güey. Ya no sabes si es show o asilo esa madre, ya, ¿verdad? No, ya no sabemos si es show o es reconocimiento en vida, güey. ¿Cómo se llama esto? Homenaje en vida, güey. El que la otra había anunciado ahí en el Mercado de Abastos al compayazo y Ernesto Gómez Cruz en una película. Está chingón. Esa va a pegar. ¡Cállate, pendejo! ¿Cuál es esa película donde? Es que han agarrado esa parte del video con Ernesto Gómez Cruz. ¡Cállate, pendejo! Es el mejor de los milagros. Es el mejor de los milagros. Ay, tú ni la viste, Oficina. La vi cuando te la metí en el culo. La sentiste, la sentiste. ¿Tu culo o la película? Con los dos, yo creo. Conmigo no hay pedo, ¿eh? O sea, lo cabrón es verte descubierto aquí a nivel nacional, que también te encanta el culo de hombre. ¡Cómo no! A huevo. La coctel de frutas, papaya revuelta con plátano. Pero honestamente no le encanta. Se lo come, pero no le encanta. No le hace gestos. No mala caricia, dice, ay, qué tersura. El compayazo, por ejemplo, el otro día, es que hay que aprender muchas cosas sobre la orientación sexual. No, porque el compayazo me dijo, soy pansexual. Y yo dije, este güey se ha de me coger un bolillo y me... Pero Jasper me dijo que no, cabrón. Que nomás panzones ciegos. Panzones ciegos. Bueno, por lo menos tengo cuerpo, ¿no? Ya lo recuperé. El mío ya lo recuperé. Tú porque no ves, pero lo recuperé. Lo cabrón es cuando él confunde el miembro con un bolillo. Ya eres el companzazo, ¿verdad? Ya voy otra vez, ya recuperé la pancita. Ya casi alcanzo al cordocabinas. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya comes, ¿no? Pero sí, soy pansexual. Pero eso quiere decir que me gusta. Pansexual, bisexual, trisexual, montaña. ¿Cómo es montaña? Pues haz de cuenta como el gordo. Todo es contra el gordo y el gordo contra todo. Primero lo tienes que escalar para después culiar. O primero le tienes que encontrar el de este para reírte de él. Le pones un cascabel, güey. Y ya por ahí vas viendo dónde está el... O un puño de harina y sí. No, yo en una de las marchas así me puse un cascabel en la cola y iba yo de serpiente. Así. En el carnaval. Bien padre, así. Pero aquí en México ya está así de abierto la marcha. Yo pensé que el culo del ojito de huevo. En México, ¿conocen el socavón de Puebla? En Japón. En Japón ya está muy abierto. ¿En Japón? Mi culo, sí. Aquí todavía no. Porque son más chiquitos en Japón los pitas, ¿no? Son como que... Ah, claro, claro. No sé, nunca me han cogido en Japón, pero qué bueno que nos dices. Son más... No, porque las marchas que hacen, por ejemplo, en West Hollywood, cada año... Ay, perdónanos por no tener visa de trabajo. No es algo exclusivo, güey. Todo el mundo sabe. Perdón por no salir de chalco haciendo shows. Y de Virgo. Y del Virgo. Bueno, es que ahí sí ya andan así, pero completamente... Pues casi desnudos, casi desnudos. Ay, aquí no viste la marcha de los 43. O sea, también andaban... O sea, también andaban desnudos. O sea, todas las marchas de aquí andan desnudos. O sea, hasta el fotógrafo que vino a tomar fotos al Zócalo desnudos. Pero tú estabas allá, en Estados Unidos. ¿Nunca has ido a la marcha? No, nunca. ¿Nunca has ido tú? No, tampoco. En Hollywood, sí. En West Hollywood, sí. Ah, el rico siempre humillando al pobre, güey. O sea, todo el mal. ¡Biche mojado! ¡Ble, sí! Ya, porque salió allá en mucho talento. ¡Ble! 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 La neta es que toda esa área de Hollywood apenas tiene unos 10 años que empezaron a arreglarlo porque era un pinche barrio, pero estaba culero. Y ahí vivía yo, el pinche barrio jodidón. ¿Ahí en Los Ángeles? En Los Ángeles, ahí en Hollywood. Y West Hollywood era donde pasaba la marcha por todo Santa Mónica. Ah, sí. Y ahí va uno a la putería, ¿no? Pues ahí va uno. Vamos a ver. Bien chapeadas de pelo rosa, ¿no? A ver, a ver, a ver. Y que me encuentro en las morras, porque también van morras. ¿A ti te gustan las morras? Sí. ¿Las morraludas o qué? Las morras. Sí. No, una que estaba de gatubla preciosa. Y le dice a un amigo, oye, tome una foto con él. Y digo, amigo, ¿te puedo tomar una foto? Sí. Y me dice, yo te conozco. Y puta madre, si ya me va a quemar aquí. ¿Eras mi dealer? No, era una de las bailarinas con las que trabajaba yo en un show. Ah. Sí. O sea, tus bailarinas eran chicas trans. No, eran trans. No, no, pero ahí iban. Es que ahí va todo el mundo a la putería. Acá también va todo el mundo. Por eso les digo, o sea, la verdad es que está bien padre. Es una de las marchas más padres en todo México y en todo el mundo. Está bien padre. Hay que ir, compañero, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Con tanga, con tanga. Con tanga. Sí. Fíjate, van carros alegóricos, van familias. ¿Ves a las abuelitas? Sí. Con sus letreros de yo apoyo a mi nieto, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, abuelo. Está bien padre, está bien emotivo. Deberían de ir y se la pasa uno bastante bien. Pues no voy a estar el 24, pero vamos a organizarla. Por eso no vamos a nosotros. Y si no, mira, en Zona Rosa todos los días, a todas horas hay putería. Putería hay. Si lo que quieren es putería, hay sobra. Sí, tú le preguntas a un policía ahí en Zona Rosa. Oiga, señor, ¿aquí por qué hay tanto joto? Dice, ay, si no te gusta, te me vas más. Sí, güey. Sí, güey, Zona Rosa está lleno. Está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y de dealers también, ¿no? ¿Eh? Ah, no sé, no sé. Ah, eso no sabes. Fíjate que fui a la Zona Rosa en media pandemia y estaban abriendo lugares clandestinos. No, en Zona Rosa no. Sí, pero dije, ¿cómo chingó este pedo? Estaba cerrado, el local estaba cerrado y estaba un güey, eh, ¿quieren bailar? Pues sí, pero ¿dónde? Síganme. Así, bien misterioso. ¿Así te dijo con esa voz? Sí, así, síganme. Y dije yo, ok, sigámoslo. Y era una chava bien buena, ¿no? Síganme. Y entonces abren así la cortina de esas de acero y entonces abren la puertita, ¿ves? Que tiene una puertita. Pásenle. Y ahí pasamos, éramos cuatro. Chingues, man. Y ya subimos al antro y luego nos dicen, ahora bajen por ahí y nos bajan al sótano del antro. Ya. Y abajo en el sótano del antro ahí estaban con la música ponches, 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 ponches. ¿Era un bar heterosexual o bar? No, estaba todo el mundo ponches, ponches, ponches. Entonces te llevaron al hotel, ¿no? No, era, era, pues había de todo. Sí, no, nosotros también nos tocó, o sea, sí nos tocó este, en pandemia porque la neta el encierro era terrible. Estaba cabrón. Y no importaba, así como que todos con cubrebocas y haciéndonos bien güeyes, pero sí, sí, yo también sí fui a varios. Es difícil mamarla, pero ahí está. Bajando el cubrebocas tantito. Acá el cubrebocas no se ponía acá en el colegio. Sí, pero sí, sí, sí. Y este, en ese tiempo obviamente yo todavía tomaba, pero nada más tenía cervezas ahí. ¿Ya no tomas? No, ya no. Ya no, ya no. Aunque me ofrezcas. Aunque me la ofrezcas. ¿Y luego qué pedo entonces? Sí se siente feo, güey. O si vas a ir o no, tú sí estás. Yo sí estoy, yo creo que yo sí me lanzo a la marcha, güey. Deberías, güey. Sí, a echar desmadre un rato. Vas a ver que se pone bien bueno. Oye, pero ahorita estamos, ya van varios podcasts donde se ha intentado ¿Qué? Hacer recaer al compayazo. Oh, qué lástima. ¿En la putería o en qué? En las dos, en la putería. Queremos ver en cuál lo haces recaer primero. La putería. Otra vez anoche estuvimos. La putería no me dañan los riñones. No, ese es ese. El culo sí. Pero a lo mejor esto te ayuda a empujar más, a hacer algo que haga que el riñón se aliviane más rápido, ¿no? A lo mejor te limpia. ¿El alcohol? El pito te limpia, ¿no? El pito te limpia, a lo mejor el riñón. El pito, el pito. Hace un masaje de pito con la boca. Masaje intrompedido te dijo que... Oye, este programa es cultural, güey. Sí, sí, sí. Ahorita va a venir Eugenia León y vamos a cantar. Vamos a cantar. Va a haber un homenaje a Chabela Vargas, Chava Flores y Agustín Lara. Chabela Vargas va a venir a cantar La papaya que yo amé. La papaya que yo amé. Es mi voz de Chabela Vargas. ¡Ay, no mames! Pero ya en cirrosis, ¿no? No. ¿A poco ella se oía muy limpia? No, pero se oía con sentimiento, güey. Tú ya te oyes con sentimuerto. Bueno, pero... ¿Cómo el compañazo imitaría así a diferentes personajes? No sé. A ver. ¿Cómo sería José... No, José José. Sí, ya. Lo superó. Sí, ya lo superó. No, o sea, Laura León, ¿cómo lo imitarías, güey? Y dice... ¡Amor! Es que era Laura León cuando andaba a pedra. No, es que me estaba acordando cuando estuve en la radio imitada cantando La derrucción de Urgán. ¡Amor! Te juro que no quiero. Que está en otro tono y no la llegué. ¡Amor! ¡Tranquilo, no te voy a molestar! ¡Ay, no, tesoros! No las alcanzo, tesoros, claro. Estaban muy altas, así. ¡Amor! ¡Tranquilo, no te voy a molestar! Eso parece un 1856. Es como Laura León, pero que se le está cogiendo broso, ¿no? Así. ¡Amor! ¿Cómo le dicen? ¿De qué te ríes tú, pinche gordito? Se dobla el cabrón. Ni puede doblarse, pero se dobla. ¡Hijo de la chica! Ni puede doblarse, pero... A ver, dime otro, Diego. También limito a otras personas. A ver, dile otro, dime otro. Este, imítate a... Alex Lora, ¿no? A lejitas de huevo, a ver. A lejitas de huevo. Lo veo, pero chúpame la cola. Chúpame la cola. Nunca he dicho chúpame la cola. He hecho como tu padre. Eso sí lo he hecho. Bueno, yo sí lo más... Vienes así de vulgarzote. Tú, güey, ¿quién imitarías? A ver, un pinche mano a mano ahorita. Yo me voy a conducir, güey, porque esto se la está comiendo, cabrón. Ya me cansé. Está como pendejo. A ver qué se les ocurre. Ya la chingada. De hoy en adelante esto se llama, este, Pelo Show. ¿Ok? Tenemos dos invitados. Tenemos dos pinches invitadasos chingones. Uno que se estaba muriendo y otro que no va a ver cuando se muera. El día de hoy vamos a hacer un enfrentamiento, ¿verdad? Un mano a mano. Ellos están en... Tengo un chingo de talento del barrio, ¿no? Entonces, aquí de este lado tenemos a Lojitos de Huevo, que nos trae a un pinche artistazo, ¿verdad? Directamente para Código Fama. Él va a interpretar a... Tú dime a quién, güey. Échale. No, cabrón, piénsale tantito, cabrón. Yo ya estoy conduciendo, güey. No, mames. O sea, tú dime, no sea, Joselito. Soy todo terreno. Los Tigres del Norte, fíjate. Los Tigres del Norte, cabrón. ¿Y tú a quién vas a invitar? Yo a los Gatos del Sur. Ok, a huevo. Ahí está. Y con ustedes, este, Ojitos de Huevo. Los Tigres del Norte. A huevo, vengate. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Pues mi nombre y mi fotografía Nunca van a... No, porque nos la cobra YouTube. Ya está ahí. Hasta ahí, está ahí. No, bueno, nueve segundos. Véngate, nueve segundos. Puede pasar nueve segundos. Está chingón, está chingón, este. Pinches Tigres del Norte. Tipo Lenguardo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, acá tenemos a los Gatos del Sur. Cic slope. Con payaso, con payaso. Y si es el genuino, si es el original, porque anoche mejor los huevos bien arañados. No, ¿y quién sabe si es el original? Porque hay como 40 mil con payasos. Está muy reñido este pedo, está muy reñido este pedo. Entonces, ojitos de huevo, ahora yo les voy a imponer a quién chingón van a imitar. Ojitos de huevo. Amanda, Miguel, venga de ahí, ojitos de huevo. Ya traigo el pelo Quiero decir Que estoy un poco triste Porque se murió Diego Cállese y cante vieja Ya siempre Ya sé que De lo estúpida que estás Ya sé Y chingas a tu madre Te va a caer el otro riñón No, no, no Así es cuando le clavan la riata Y ahora el turno es para Con payaso que nos va a traer La bonita imitación De los guapayasos Y la queso No te vayas a morir cabrón No te vayas a meter un pepino Está igual, un 80 de estatura Mamá, don Algón Después de la deshidratación El calor lo chingó Con payaso en pandemia Venga Se agarra el mango Se agarra el mango Se chupa el mango Se mama el mango Se traganta el mango Relajado, relajado Relajado Buen aplauso Compa, ya Compa, ya Sigan, manden sus votaciones Chécate eso, ciego de mierda Ay, perdón, perdón, perdón El viejito y los otros guays Que están acá de pecho Pecho espalda No, espérate Ya se puso Ya se puso agresivo Ya sacó la chaga Ya sacó la de Rambo, Rambo Oye, ¿sabías que los bastones Tienen color distinto para Las diferentes Diferentes Grados de visión De visión limitada No, yo sí sabía ¿Qué dijo? Sí, para las O sea, dependiendo Explícanos ¿Qué significa este bastón? El tipo de ceguera que tengas Hay bastones que son para sordos ciegos ¿Por qué hay tipos de cegueras? Hay el que no ve El que no oye Y el que no siente El que ve menos Y el que ve más culero Y el que está sordosiego también Ajá Y entonces ¿Y cómo le haces para ver cuál te toca? Te hacen un examen Alexis ¿Qué? Este tiene una parte del tubo roja ¿Qué significa? Está menstruando Eso te pasa por tomarlo en cuenta Como persona seria Es mi culpa Que eres ciego nada más O sea, no porque Si eres ciego No deja de ser culero Debería tener también Una parte amarilla Para que Precaución Para que se vean los cuches Si le dices algo Te va a dar un bastonazo Ciego que muerde Ciego que muerde Ciego que muerde Ciego venenoso Si eres venenoso Poquita ¿Alguna vez has tenido un encuentro así Del tercer tipo Así con un compayazo ¿Con un compayazo? ¿Con un compayazo? ¿Encuentro de qué sexual? Ajá No, güey O que así O que te hayan querido agarrar la pierna O que te hayan empezado a querer abusar No me ha tocado ir con los suficientes productores Creo que Todavía no A ti también Ve cuántos programas llevamos Y no nos han echado A mí no me engañas Esa pinche serie de Netflix No es de a gratis ¿Tú crees que? No, papi Yo hice casting para la pinche serie tuya Y no me quedé ¿Hiciste casting? Sí, hice casting ¿Y no quedaste? No quedé por pendejo Porque él sí veía Dijo, no, es que estamos No, pendejo hizo casting para otro personaje No, pendejo para mí, güey También tú hiciste casting Nomás que quedaste en el hospital Sí Pero sí, te tocó en la misma Sí, me mandaron el casting Ahí hice mi casting Entonces dije Ay, voy a estar con mi compadre El Ojitos de Huevo Y no se armó, cabrón Y no se armó, cabrón Chingada ¿Ya salió? No, bueno Pues no ¿Cuándo va a subir esto, gordo? Es que es la serie de Ojitos de Huevo No la he visto No va, güey ¿Fueran perros? ¿Qué perros serían? Ay, no sé, man Un pinche chihuahueño Bien alterado Esponjoso y chiquito Como se ve que no Serías un pú, cabrón Un pú Esos que no tienen ojos Esos perros lanudos Que tienen así ¿Tú cuál serías? Yo sería un pinche Un galgo Un galgo, güey Pero de esos abandonados Deshidratados De esos abandonados Que ya tiraron Porque ya no corren Que ya no corren Uno que sale en Discovery Channel Así de Este era Chuck Un perro que corrió En 50 carreras Todo culero Todo madreado Este es Chuck Este es Chuck Este era Chuck Yo sería Chihuahua ¿Sí? Yo sería Chihuahua, sí ¿Por qué? ¿Eh? Un chiquito, flaco Un chiquito, flaco Yo soy bien pinche Escandal Así, güey, o sea Serías un Chihuahua Sí Que tocan el timbre Chihuahua, puta, ¿no? Pero ¿dónde te encuentran Tus seguidores? Me pueden seguir Como Pepe Pelo Show O como Pepe Márquez Oficial en todas las redes Y ahí nos estamos presentando En un lugar ahí en Coyoacán Bien padrísimo ¿Se puede decirse? Sí, claro Ahí en el de Yabut Night Hall Estamos ahí jueves, viernes, sábados A veces este Un día sí, un día no Pero de dos días Ahí siempre nos encuentran ¿Has visto videos de ahí Del de Yabut? Está siempre llenísimo Sí Tengo entendido que es muy caro Pero de todas maneras Sí, está caro Está caro Pero la verdad es que Es una experiencia padrísima Es una experiencia Desde que llegas Está bien padre el ambiente Y hasta que te vayas Hasta que te caves tu botella Y todo Este, no está muy barato Pero luego regalan boletos En el radio Así que el público Que se ponga Gracias, gracias Este, ojitos Te veo un placer Un placer Un placer Y gracias Este, compañero Siempre por Por este Por brindarme su compañía Su amistad Y pues aquí estamos Ya saben Este, cuando quieran Que se rían en su show Pues invítenme Pues ya Háblenme Si quieren reír ¿Risas? Háblenme Ya no quieren reír Yo les abro Y el show yo cierro Vamos Caballeros Ya lo saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Yo sé que ahorita Están nada más Viendonos en el canal De Alexis Ojitos de fuego Ah, se quedó pendiente Ese pedo Sí, sí Voy a arreglarlo ahorita Yo en Adelante Lo vamos a transmitir En el mío Ya sin pedos Ya sin pedos Para que no se peleen Pero también En el canal De El Compañazo Real Activen la campanita Y todas esas mamadas Que se dicen Bla, bla, bla Gracias Y nos vemos la próxima Hijos de su puta madre ¡Belos, belos, belos, belos! El Podcastroso El Compañazo Real El Compañazo Real Gracias por ver el video.